...mujeres al borde de un ataque de nervios. Él le abrió la puerta a cientos de latinos en Hollywood, sin dejar de estar jamás en la cima. Disfrutemos de apenas una pequeñísima muestra de todo lo que él nos ha dado. En el mundo artístico, pocos marcan huellas, llenándonos de emoción y orgullo. Pocos llegan a ser actores de tan alto calibre, representando a un idioma. Desde temprano, en España, deslumbra al mundo del cine con memorables actuaciones y cementa su vertiginoso ascenso a la fama. Popularidad con la que trasciende fronteras cuando aparece en las más famosas películas de Hollywood. Su sensualidad, carácter y pasión lo hacen el eterno Latin Lover, cautivando con su estilo y maravillando con la calidad de sus actuaciones. Con más de 80 películas, es ampliamente versátil, interpretando desde un vampiro seductor o un héroe encapuchado hasta la voz de un gato con botas. Sin duda, es la figura hispana más grande en Hollywood. All that I need are the boots. Hoy, Premios Juventud reconoce a un supernova que con su talento y carácter nos enorgullece. Para mí, es un inmenso honor entregar el premio Supernova a una verdadera estrella. Señoras y señores, el señor Antonio Banderas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la juventud que me ha votado a través de Univision! ¡Gracias! ¡Gracias a Ricky! 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 y veo raza, veo juventud y veo ritmo, veo juventud y veo sueños, el futuro aquí enfrente nuestra. Muchísimas gracias porque ser joven no es tener una edad, ser joven es una manera de vivir. ¡Hasta siempre! ¡Gracias!